Una combinación nunca antes vista. Cuando el talento se junta, lo peor que puede pasar es que no puedas dejar de escucharlo. Voces de la banda. Voces de la banda. Germán Montero y Jorge Medina de la Arrolladora, Claudio Alcatraz de la Adictiva y el Mimoso del Recodo, traen para ti lo mejor del regional mexicano. Este 7 de febrero en la explanada de la casona, entrada general totalmente gratis. VIP, adquiéralo en el Comité de la Feria. Te invite al Honorable Ayuntamiento Municipal de Sintalapa y el DIF Municipal. ¡Ahí nos vemos! Feria de la Candelaria 2020